se despandio que lo que es la atativa que lo que es mi gente estamos en un nuevo video ustedes saben mira a ver que lo que tienen los frenillos que es lo que ella dice ay ay papito papito que lo que es mentira aquí está el mundo para todos hoy y más él está la luz que cuidado que viene papito mentira esa es mi gente suscríbanse activa la campanita en sus comentarios compartan los vídeos en todas sus redes sociales apoyen la página el menor allá la gente papito los enemigos partió la de papito 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 porque eso era de nosotros pero no entiendo nada eso fue de pequeñecer ayer en la biblia dice que están cosas peores miren allí lleva la de primera lleva la primera de papito va bajando se fue a buscar la otra que es lo que está averiguando para ver qué es lo que es con sus chichigas allí están los menores con el papito lleva una ya que se le da que es lo que la gente ustedes saben la gente la gente con sus chichigas aquí todo el mundo tiene lo suyo en el plato aquí todo el mundo tiene lo suyo si aquella tiene hilo de construcción pero si la manda le voy a tirar una onda que no ande en esa esa es la onda mi loquito miren como que se está preparando la onda para que tienen hilo de que de abuso ustedes saben va que va que va que en qué blog tenemos para tirar onda con ese blog que tiramos onda porque a la que nos vienen con hilo gordo le tiramos esa onda para que ellos vean miren la que partió ahí donde la busco el menor de una vez es lo que es una de las del corre papito es lo que es llegando que están la gente papito allá todo el mundo está volando la gente en los platos chiquito allá el dueño de esa roja que está aquí esa roja que está ahí mismo mirenlo allá el dueño y luego allá otro enemigo allá volando y le proche blanco el dueño de la roja miren los otros ya otro coro más allá otro coro más allá atrás volando para mandarla para aquí allá arriba ya están volando para mandándola también esto que no caen porque estamos en el medio de todito y como quiera es problema para todo el mundo miren el menor de partió una y la mango allá no la lleva qué está haciendo mi loquito haciéndole un nudito para volar un nudo chino lo está haciendo es así que se hacen los nudos chinos ustedes saben nudos chinos que nosotros hacemos más de en china los nudos no, más de en china me está metando y eso, esa es la planta déjame ver el banderita que tiene el banderita déjame ver pero esa está nueva no, no, no la cuarta esa es la A y la cuarta todavía hemos echado tres ya la A no bulto mira por el cabecón de ese niño que le pasó a ese chico que está ahí que te dice una varillita ¿te bregó? una cosita eso son cositas lo bregó un poco ustedes saben tengo la mía hace como tres días la tengo más arriba ahí ustedes saben me ha durado pila esa pila que me ha durado y he quemado como tres con ella no tiene gilet no tiene gilet porque aquí no tengo gilet y tampoco le quiero poner ustedes saben mi gente ese es mi late de hilo pero también tiene el marrón ¿no? que tiene tenemos uno aquí número 3 marrón ustedes saben papito ya se salieron del sitio papito papito está buscando otra tú sabes que papito no se la acaba porque aquí él se lleva mucha ahí están los enemigos de uno creo que los rivales estamos esperando todos los rivales que vengan ya están todos ya están subiendo sus chichigua todito hoy ya nosotros hemos hecho pares compártan los videos mi gente ustedes saben facebook chichigua RD la real páspara tú supite chichigua RD manito ya no le dije di que di que di que di que di que se lo hubo ya lo que hay mael la lucha para la última para tomar mael medio quillao porque aquí estos tigres tengo como tres horas volando chichigua y no son de nada va el papito para arriba va papito para arriba cuidado que viene papito con la otra ah pues la recuperó la flor de él no burdo le gusta esa pichichigua que no le van a recuperó la flor tiene un bacá este tío mirenla ahí no burdo mango la flor la mango la flor de nuevo y el papito ha salido de nuevo pero ya la cortan para que vean que lo que allá está el otro menor de papito la gente papito papito el que controla ese bloque ahí ese bloque ahí el que más sabe papito grabamos que goma dando su saludo pero vaya ya los menores bokegoma dando su saludo ahí señores mira esa como partió loco agarra la agarró mael esa partió dale vamos bájala qué es lo que la capturaste qué es lo que la traje mael qué es lo que esa partió y la pangamos a la manga la traje la traje qué es lo que qué es lo que en lo que en lo que aquí que es lo que Ismael tranquilo tú sabes recuperación porque no andamos en esa ya ustedes saben miren la que trajimos no dejó casa partió Ismael de una vela empaque toda la estaba vaqueando yo no la estaba mirando no es burdo Ismael la vaquea y la mango parte el lilu y ya aunque la tenga que hacer un nudito está demasiado enredado y tiene gilesa Ismael la empaque toda de una vez tú viste eso güey no burdo mirenla déjame ver Omar las rojas que partió Ismael la empaque ay Dios de dos perdones esa vainita miren de ahí cuántas chichuas sale Omar de ahí ustedes ven loco parten los bélicos uno lo caga rebelico nunca le mandan una chichuas bonita o una loco mirenla ahí mirenla a la de Ismael enséñala a la de Ismael vaque a la de Ismael señalala a la de Ismael Ismael uno de tres ya ustedes saben mirenlo aquí a Ismael no burdo se la llevo a Ismael si está partido por ahí es lo que allá adelante también hasta las mujeres con la noche chichuas miren chichuas ahí que están allá la gente chilena allá ay 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 la ha involucrado la cortó mi loco gordo agarra gordo la cortó loco la mangua el gordo de nosotros no burdo agarra gordo hola la cortó no burdo vese la vuelta para agarrar duro no que se puede vay buscala uno buri buscala de una vez buri vete ¿cuál? la A vete que el gordo la tiene vete ¿cuál? el gordo si vete vete manga la juye no buscala A buscala A buscala A vete ¿qué pasó ahí Ronnie cortaste una pero también te la cortó van cinco ya ustedes saben con la misma Dios ríe con la A no burdo ustedes ven que la A de esa acá te van cinco que cortes a dile tú no burdo ustedes saben que la gente aquí tiene una noche pon una gente lia pon una gente lia no lia que te va a cansar mi loco tú eres el que hace lo que hizo él lia elmer nosotros tenemos la gente aquí todos somos uno no es que es uno lo que hace lo que hizo no se puede cansar alguien liando ¿qué es lo que la gente? ¿qué es lo que qué es lo que yo me ve las cinco de la tarde tenemos los elementos cogidos así que suscríbanse denle inclinación a la campanita dejen su mensaje que pronto se lo van a el más duro haciendo guiso me ha olvidado lo menos Imael Imael lo más duro haciendo guiso Imael dale su pan para Imael lo duro haciendo guiso sacándole onda a la gente de verdad en jaladera ya ustedes saben Chichigo RD suscríbete dale a la campanita y deja tu comentario y responde lo que no te gusta y lo que te gusta grabame esa chichigua grabame esa chichigua grabame esa la roja esa la roja partió o fue la roja que está enredada ahí con la negra que una A más tres chichigua más otra A allí una A negra que a mí la de nosotros la partieron loco la amo 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 mi gente activa todo el tiempo con su campanita ustedes saben la chichigua RD dando el contenido sano a la gente disfruten su cuarentena tranquila en el techo de su casa señores vamos a poner en otra parte vamos a colaborar que hasta que nosotros nos pongamos y salgamos poco para la calle vamos a dejar de contagiar gente mira aquí todo el mundo está en el techo pero todo el mundo está despegado aquí nadie está pegado ustedes saben mi gente lo quiero mucho mi gente de YouTube y ustedes saben la gente de uno dando los consejos Ismael en la casa que es lo que ya Ismael se llevó par hoy no he bulto se llevó par Ismael hoy ya ustedes saben en la Real Pampara hemos hecho pila de lío hoy que es lo que la pava racing con la de la cuarta que es lo que que es lo que mentira y la suya donde está la negra ya ya la vi se va a entregar con la de Ismael no ese papito esa es la de papito papito te la va a cortar la de papito wey la de papito miren la de papito ahí subió papito el malocoro es lo que la gente de papito allá esa es mi gente y la le quitan la gilet fue allá adelante se la quito se la quitaron pero trajerla ahí yo no la había visto el gordo no tiene que quitarle la gilet loco hay que ponerle una yo le voy a poner una ahora con la A haciendo lío con la A ustedes saben ay guiso con papito le están mandando una papito ay ay está mandando una hay una está mandando una una mi gente una una están mandando ahí no sé de dónde viene yo sé que se le tiran a papito y la tiran para acá también pero no andamos en eso si no ponle una gilet ponle una gilet que la la hace de control tú sabes no me no 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 deja la eca pico ya está medio tardecito y no te arriba de los techos de al sol se está ocultando ustedes saben que lo que esa fue la otra que partió la que lo que otra más que partió y una vez la mangaron una azulita la negra que se llevan también la gente de uno no de dos y gente suscriban se activan la campanita en sus comentarios compartan los vídeos redes sociales facebook instagram todas sus redes sociales messenger apoyen mail llama para antima el baque se vea tu chichigua es que está muy alta la estrella no es que no se vea la que no tiene chile bateo bajala bájala 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 que le voy a poner una chile bájala Miren, miren, miren porque cuando tiene la onda, miren esa Miren nada más el hilo que tiene, va que Miren, miren que hilo, miren, miren como se ve Son abusadores para ahí Es a la mala que le gustan llevarse a la chichigua No pueden jalando Ahí para haciendo guiso, ma De ese lado Unas rojas subieron ahora Rompirme a él para que el lado Con el ayudante que le lía La estrella, dime a él Se involucra una vez con la negra Dime a él Dime a él, dime a él se involucra con todo Ustedes saben, mi gente, creo que Ay, miren esa roja para el tío O sea, no partió, no Ese es mandándote la que está en Imael Es mochada de la que quieren, Imael Esa gente te la quiere mochada, Imael, por eso no corre, dile Que tú no lo machuques que hay aquí No de boca Con el componente que le lía Ustedes saben, mi gente Acá hay para, ahí está la mía, ahí para un cuadro Ah, la deforraron Para mí hay un azul Oh, pero se va a ir el azul Ahí que la amarramos No se vayan, que vuelan ahora si quieren No me llevo pares hoy Yo saben Ustedes saben, mi gente Miren, miren otra vez Ahora viene una transparente Con aleta azul y negra Todas le quieren hacer Imael, por Imael, el machuque Que tenemos uno de los machuques Ripón No puede estar, no puede venir para acá No está grabando los videos con nosotros Porque tiene mucha tarea Ustedes saben, no es que no hay clase Miren esa negra Que está ahí, esa negra ahí Con la cola Que tiene la cola Mucha cola Tiene, tiene